La sensación de que la raqueta es un poquito la extensión de tu brazo tiene que ser la sensación que uno tiene que sentir a la hora de elegir una raqueta. No es solo la estética, el material, la manera en la que está construida, la manera en la que está distribuida el peso de la raqueta. Lo principal es que la raqueta que tienes está preparada a medida y a la perfección para que tu rendimiento sea el máximo posible. Rafa exige al máximo, tanto su raqueta como su protección solar. Por eso, elige una fotoprotección completa que no solo protege, sino que también ayuda a reparar la piel dañada por el sol. Haz como yo, visita a tu dermatólogo y consulta a tu farmacéutico. Helio Cane, déjate la piel solo en lo importante, nunca en el sol.